¿Qué es la política tucumana? Don Alberto Herrera es uno de los hombres que tuvo unos 10 mandatos, digamos, en su vida, en su carrera política. Yo tengo 11 y voy por el 12 mandato. Y todo indica que si andamos bien en estas elecciones, pronto vamos a estar de nuevo en la legislatura. José, ¿por qué querés ser legislado nuevamente? Bueno, yo desde lo más tierno de la infancia siempre tuvimos el líder incorporado, el de guiar, el de conducir, de armar equipo. Y en lo más tierno de la juventud tuve la posibilidad de ser dos veces concejales, tres veces intendente, tres veces legislador, diputado nacional, convencional constituyente. Y me fui preparando, superándome, capacitándome hasta que incluso un poco tarde, a los 49 años, hoy ya por cumplir 59, me recibo de abogado. Y hoy vuelvo a lo que es mi propia naturaleza, es lo que es mi sentido de identidad y de pertenencia, la arena, el escenario de la política, que es lo que siempre hice. Y si, diríamos, yo no tengo otro cargo que no haya sido elegido por el voto, en mi vida, en mi historia, y hoy vuelvo a exponer mi persona para dar batalla, dar pelea y competir dentro del marco de lo que corresponde, en un sistema complicado. Tocumán tiene tres sesiones, capital, el oeste, el este, y yo tengo que recorrer de Tafi viejo a la cocha, cuando en realidad cada departamento tendría que tener su propio legislador. ¿Habría que modificar eso? Tiene que modificarse. ¿Sí? ¿Es una de las propuestas? Y va a ser una de las propuestas que le vamos a tener que buscar, digamos, sin tocar lo que hace a la constitución, porque el problema es que esto está constituido en la constitución, y para tal se debe modificar la constitución. Se debe modificar. Pero habría que buscarle la forma legal para modificar el sistema, para que en vez de ser sesiones, las sesiones se dividan en sus sesiones, y que cada departamento pudiera tener su propio legislador, por lo menos uno. Uno. Los departamentos chiquitos, los otros dos y otros tres. ¿Lo ves difícil ahí en el oeste? Por lo que integra, viste, que está Concepción, está Yerba Buena. Para mí no tanto, porque yo soy de los pocos políticos, cuando no había elecciones estaba presente. Y para mí la solidaridad, mi acción política, no fue solamente ser intendente de Famaillá. En nuestra solidaridad, en nuestra manera, en nuestro modo de hacer política, tenemos vínculos, relación, amistades, a lo largo y a lo ancho de todo Tucumán. Pero en especial en el oeste, que es el escenario donde nosotros transitamos. Entonces, como la gente sabe que después de la elección, Oriana va a seguir estando, la pequeña gran diferencia que me permite conocerlo al escenario, poder andar. Pero también es injusto que una persona de Famaillá tenga que empezar en Tafi Viejo, ir a la cocha, y que el de la cocha tenga que venir a Famaillá, el de Tafi Viejo tenga que ir a la cocha. Cuando en realidad sería adecuado, diríamos, que cada departamento pudiera tener por lo menos un representante. José, con toda esta carrera política, con el sentido de pertenencia que estás manifestando, ¿Cuál es el principal desafío de cara al contexto nacional para el peronismo postularte como legislador? Bueno, nosotros, a pesar de las adversidades, de todas las cosas que nos están pasando, un dólar que se sube, que no se lo puede parar, una economía con inflación alta, la plata alcanza menos, el humor es finito, una situación política que no nos favorece. Como fuere, nosotros, lo que somos del peronismo, como sea, tenemos que defender la camisa de nuestro partido, y esté quien esté al frente del partido, los hombres pasan. La estructura, la institución, el sentido de pertenencia y de identidad que el PJ siempre va a tener los anticuerpos, va a tener candidatos a los cuales nosotros vamos a tener que cuidar, apoyar, y en eso, después de que Alberto Fernández dice, yo no voy más, Me bajo, sí. Me bajo, indudablemente, la mejor decisión para el partido justicialista, para él, y quedan en carrera en el peronismo, nunca se agotan la figura de dirigente relevante, Scioli, que no pudo ser, que se había preparado, competirá, Massa, si ordena esto y si no lo ordena, veremos, pero en eso está Mansur, está el gobernador de Chaco, que no puede querer, no lo puede querer, gobernador de Córdoba. El peronismo tiene muchas personas que pueden hacer, diría, una campaña donde el peronismo se pudiera convertir en algo competitivo, aún en la adversidad de la economía, que es lo más fuerte. Exacto. Pero usted ve que falta esa gran figura, esa figura, o cree que se la puede hacer en estos meses. No es fácil en poco tiempo, pero también es una verdad, no hay una figura nacional que tenga más del 30% de los votos, todos tienen menos del 30%, por eso es que muchos candidatos con muy poquitos se atreven a querer competir, quieren presentarse, se quieren visibilizar, y creen que si no tienen, porque la balanza no se compone solamente de los votos, de adhesión y de buena imagen en la visibilidad, en el posicionamiento. También es no tener mucho negativo, porque los negativos sí que tiran para abajo. Entonces va a ser esta elección de gente nueva. Usted me dirá, mi ley es viejo, no es viejo, mi ley es nuevo y está entre los primeros, ¿me entiendes? Junto por el cambio, ningún candidato tiene más del 20%, 22%, y en el peronismo también no tenemos candidatos que tengan más del 25%. ¿Cómo va la elección? Y si hay alguno que lo tiene, tiene mucho negativo, que también eso entre la suma y la resta no sé cómo le irá. Exacto. ¿Cómo va la elección acá, en Tucumán? En Tucumán, diríamos, el peronismo está unificado, hace muchísimo tiempo, viene articulando, uniendo fuerzas, en función de la unidad, viene trabajando bien, tenemos la fórmula hace un rato posicionada, recorriendo los territorios, el peronismo está incolumnado detrás de la figura de nuestros candidatos, Jaldo Manzur, y eso para abajo, indudablemente todos tendremos nuestra competencia, que sería como una interna abierta, o vendría a ser, diríamos, una batalla territorial que daremos en cada comuna, en cada municipio, porque el sistema te permite tener muchas listas de consejales. ¿Le parece bien este sistema de acople? El sistema es el que hay, no el indicado, no el que es lo más agradable, porque también, digamos, nada justifica que nosotros tengamos que estar esperando una elección general para ser sin salir a hablar de política. Creo que tiene que haber otro filtro que anteriormente, como la PAS o interna, permitan debate, diálogo, acuerdos, confrontaciones, desde lo más puro de las buenas intenciones. No es lo mejor, pero bueno, que quiera a Celeste que le cueste, y uno tiene que batallar, con la arena que hay, hay que hacer el mejor pan, y esto es lo que hay, con esto vamos a competir, y vamos a tratar de hacer el mejor resultado. Sí, José, yo creo que también ustedes ahí en Famaillá, fueron unos adelantados, o hablabas que tuviste varios periodos de una parte, de la otra en el gobierno, y después salió un informe de los familiares que están en el gobierno. ¿Vos crees que hace bien, José? Hace bien, o por lo menos en tu sector, familiares candidatos, ¿no? No, no sé si hará bien, pero mal no hace, porque en última tienen que pasar el filtro del voto. En última, no vaya a creer que llegan regalados y de la nada, si esto no es hereditario, esto no es una monarquía. Hay un filtro que se llama el día de las elecciones, se vota y el que hace mérito, recibe reconocimiento, recibe apoyo y sale. Y el que no hace bien la cosa así, vaya a la misma persona, no su familiar, se va a la casa. Eso es lo que tiene de sagrado y de bendecido el sistema democrático. Y después, bueno, también en política, a veces, en estos tiempos donde vos ves cómo hasta cuando mueren, diríamos, los padres, los hermanos se sacan ojo, qué puede esperar en política, que si el político no ponga, digamos, un heredero, un siguiente que le pueda, tener menos posibilidades y se le vaya a dar vuelta, porque de esto, esto pasa, ¿me entiendes? Entonces, por lo menos, hay que dejar la responsabilidad, el deber o la posibilidad, la opción, de que pongan a alguien que tengan confianza. Después, mire, el traidor puede ser hasta tu propio hermano. ¿Me entiendes? Pero está en decisión del votante. Pero no lo decide, porque esto que yo decida, un ejemplo en Fama Yá, que nuestro candidato se llama Enrique Orellana, es mi hermano, me hizo gemelo, el hombre que más amo en mi vida. Pero no lo voy a decidir yo, lo va a decir por un voto, o por dos votos, o por cien votos, por mil votos. La ciudad de Fama, por un voto, gana, por un voto, se acaba. José, nos quedan pocos minutos y quisiéramos saber por qué la gente que está del otro lado lo tendría que votar. Allá, mirá. Ahí va. Ahí, bueno. Bueno, nosotros siempre, a través de la voluntad, la decisión de la gente, hemos tenido la posibilidad de estar donde estamos. Y eso es una carta de presentación importantísima. Y es porque si no nos hubiésemos portado bien, la gente ya no hubiese despachado, ya no hubiese mandado a la casa. Creo que hay una construcción, un trabajo, un equipo que ha multiplicado la responsabilidad de representarlos de la mejor manera y de hacer las cosas acorde a lo que la gente esperaba de nosotros. Por eso es que en cada elección hemos ganado, en cada elección hemos mandado bien. Y en esta elección estimamos también que la gente, al conocernos de que en Orellana no tienen un legislador, un funcionario, tienen un amigo, tienen un compañero. Una persona que cuando no había elecciones, estábamos ahí porque entendemos que la política, cuando no hay elecciones, también hay problemas. Y cuando pasan las elecciones sigue habiendo problemas y nosotros estuvimos. Eso es desde los solidarios, desde nuestra impronta, nuestra manera, nuestra forma de hacer la política cotidiana del día a día. Después estamos preparados, estamos en condiciones, tenemos la capacidad para aportar al debate de la política, el debate de la política tucumana, así como lo hicimos en nuestro equipo, porque tenemos nuestra senadora nacional, que yo fui diputada nacional, y aportamos al debate de la política nacional. Hoy venimos con toda la fuerza, la experiencia, la sabiduría, la inteligencia, pero con sobre todas las cosas, la más pura de las buenas intenciones, a quererlos representar. Y la gente sabe que puede contar con nosotros. Y nosotros vamos a contar con ellos. Bueno, gracias por venir. Muchísimas gracias. Nosotros nos vemos mañana, por supuesto en esta edición noche, o también muy temprano, en vivo mañana, vamos a estar acompañándonos. Gracias, José Orellana. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana tempranita. Así están las cosas, Tucumán, y nosotros se las hemos contado. Chau, hasta mañana.